¡Suscríbete! 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 ¡Viva los maqueros, mayores! ¡Viva! ¡Un aplauso para el coño! ¿Ya cometisteis el servicio? ¿Ahora pa parar? Ahora pa parar los otros para. El último gol es el vicio de trabajar. Mis primeras palabras se dirigen a dos vaqueiras indómitas, enamoradas de sus raíces, inmutables al desaliento, virtuosas y terúricas como sol de invierno. Me refiero a las hermanas Davinia y Jessica López Bueno, artífices de la rehabilitación del ermite de la Divina Pastora, herida de muerte el pasado 30 de marzo por el devastador incendio Casaló Valdés. Por favor, Davinia y Jessica, acercáos y recibid el aplauso de todos los vaqueiros y amigos de los vaqueiros. ¡Aplausos! No quiero finalizar sin aludir a don Manuel Alejandro Fuentevilla Noriega, nuestro sacerdote, que hoy celebrará su última vaqueirada. Será recordado en las brañas, no lo dudes, con el respeto y cariño que tú has sembrado entre los vecinos. No olvides, no obstante, en el futuro, que sólo el árbol que da frutos recibe pedradas. ¡Aplausos! A los novios que hoy se casan les queremos desear con el pandero en la mano toda la felicidad ¡Qué guapa que va la novia con esa alegra mandilla que se la regaló el novio el día que vino a pedirla ¡Eh! El novio le dio a la novia un anillo de oro fino y ella le dio a su palabra que vale más que el anillo de él ¿Venís a contraer matrimonios sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente ¿Estáis decididos amaros y respetados mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia Víctor, yo Víctor Yo, Víctor Andrés, te recibo a ti, María Teresa, como esposa y me entrego a ti y prometo ser fiel en la prosperidad, en la felicidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida Yo, María Teresa, te recibo a ti, Víctor Andrés, como esposa y me entrego a ti y prometo ser fiel en la prosperidad y en la felicidad, en la salud y en la felicidad todos los días de mi vida El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia y os torque su copiosa bendición que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre ¿Los anillos? Aguantamos ahí El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros uno al otro en señal de amor y de fidelidad Amén Una apuntatoria Ahí María Teresa María Teresa María Teresa María Teresa En señal de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Víctor Víctor, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Qué pasa? Víctor Recibe estas alianza como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir Víctor Víctor, recibe estas alianza como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir Gracias ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya estáis casados? Pues continuamos, hermanos, la celebración elevando nuestras oraciones por las necesidades de la Santa Iglesia de todo el mundo y encomendando especialmente a nuestros hermanos Víctor y Tere que acaban de celebrar con gozo su matrimonio Vecinos, estos sí que van vestidos como vaqueiros, vaqueiros de verdad sufriendo lo que hay que sufrir porque es que, para los que estáis fuera, si no lo sabéis este traje está hecho de cómo se llama la tela, esta ¿Eh? Ay, madre, me voy a acordar del nombre de de fieltro o sea, que es como meter un pollo en un horno y ponerle 10 minutos, pues exactamente igual Podéis ir en paz ¿Cuándo están todas las hogares? Déjame dar un suspiro a aquel que el alma me roba Déjame dar un suspiro a aquel que el alma me roba Vengo de la bar, de la bar del río Vengo de la bar, amor querido Amor querido, amor del alma Vengo de la bar, de la bar, del agua Mis amores nos ahogan porque no habitan en ella Vengo de la bar, de la bar del río Vengo de la bar, amor querido Amor querido, amor del alma Vengo de la bar, de la bar, del agua Dicen que el agua divierte Quizá pena sale ría Yo me voy a las corrientes Y no me quita las mías Yo me voy a las corrientes Y no me quita las mías Vengo de la bar, de la bar del río Vengo de la bar, amor querido Amor querido, amor del alma Vengo de la bar, de la bar, del agua ¡Venga la perdura, de la bar, del agua! 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 Una maquera y una piel estrenada Los galardones vaqueira mayor y vaqueiro mayor quieren honrar a quienes saben guardar la proverbial esencia de la estirpe vaqueira y transmitirla con devoción a las nuevas generaciones Estos galardones distinguen a los guardianes del paraíso a los guardianes de la Asturias rural la de todos, la de los brazos abiertos Esta Asturias fiel a su irrenunciable afán de vivir orgullosa de lo que somos de lo que juntos hemos conseguido Es Asturias que respeta y ampara su cultura y sus tradiciones En esta 63 edición de la vaqueirada honramos a dos grandes vaqueiros Reciben el título de vaqueiros mayores Doña María Cristina López Bueno y Don Manuel Bueno Parrondo Vecinos de los Porros Valdés Entrega, diploma, banda y guiada Doña Almudena González Braña Vocal del Gran Consejo Rector de la Vaqueirada Y bueno, no pudo venir velar menos así que es Almudena Quien entrega Ahora sé que los vaqueiros eran una clase de gente que por su forma de vida se diferenciaban de las demás gentes Sé que se les llamaba vaqueiros de alzada porque cambiaban de vivienda según las necesidades del ganado Y me gustó saber que se les consideraba guardianes de la naturaleza por mantener limpios los montes con sus pastos Que durante mucho tiempo no eran bien vistos en las iglesias Que se les hacía comulgar fuera o que no se les dejaba acercarse al altar Ahora sé de dónde vengo Y sé que me tengo que sentir orgulloso de llevar apellido y sangre vaqueira Sé que mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos llevaban apellidos como El Bueno, que yo mantengo Boto, Parrondo, Gallo y Verdasca Mi abuelo vino por primera vez en el año 1961 a la vaqueirada A tocar la gaita a lomos de un caballo careto Aquí conocí a mi abuela que bailaba en uno de los bufos folclóricos Cada vez que venía a cortejarla tardaba más de cuatro horas a caballo Por eso al poco se la llevó para los corros Y ahí nacieron mi madre y mis siete tíos Queridos abuelos, enhorabuena por todo el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho durante toda la vida No es fácil mantener a la familia tan numerosa con ocho hijos Yo, como nieto, estoy muy orgulloso de que seáis mis abuelos y además vaqueiros Aunque nunca fuisteis las personas más ricas y las más mediáticas Siempre habéis estado ahí para todo el mundo Somos ricos en salud y en amor a la familia Y eso es lo más importante Nunca entenderé por qué nos trataban como lo merecíais Afortunadamente fuimos evolucionando Yo ya no vengo a caballo Pero como voy a seguir cumpliendo la tradición de venir a esta fiesta Igual termino encontrando una vaqueira que quiera venir conmigo a caballo Desde la Abraña hasta aquí Y por último ¡Viva los novios! ¡Viva los vaqueiros mayores! ¡Y viva la vaqueirada! ¡Viva la vaqueira! ¡Viva la vaqueira! ¡Viva la vaqueira! Entregan diploma banda y guiada Don Oscar Pérez Suárez, alcalde de Valdés Y Doña Monserrat Fernández Álvarez, alcaldesa de Tineo ¡Gracias! A doña Matilde García Mauriño Martínez, escritora y dama de Santiago 2023, por la extraordinaria relevancia de su trayectoria literaria, que juega un papel fundamental en la dignificación y visualización de la historia de Asturias y de los vaqueros de Alzada, cuyo origen ancla en la nobleza toledana en tiempos del monarca Alfonso II. Por la pureza, por la intensidad ética y artística de sus obras, recreando en sus creaciones retazos de una Asturias legendaria envuelta en una tenue luz mágica. Entrega, diploma, banda y guiada, doña Esther Rubio Díaz, yo. Y don Juan Mégica, escritor, pintor, profesor universitario y vaqueiro de honor en años anteriores. He publicado un libro que se llama La silla del rey, en la que hablaba del origen de los vaqueros de Alzada. Yo llegué a la conclusión de los que vaqueros de Alzada, en el año 806, llegaron a esta, la tierra de ellos, de entonces era de Asturias, pero ellos le hicieron de tierra propia, huyendo por cuestiones políticas. Pero pienso que su origen eran unos nobles toledanos. Además, creo que se puede estudiar esto más en profundidad, porque realmente ha sido un pueblo aislado que ha tenido sus costumbres hasta ahora. Y en las costumbres, el sombrero toledano, la campa hasta el suelo con su capela y una serie de signos, la manera de hablar. Y todo ello me hace afirmarme en esta teoría mía que vinieron huyendo de Toledo por una cuestión política y se vinieron a Asturias, que entonces era el único sitio que estaba libre de musulmanes. Aquí empezaron su andadura, un pueblo que venían sin cabeza de familia, que habían sido todas cortadas, viudas y huérfanos. Hicieron todos ellos una gran familia, una familia trabajadora, una familia unida, una familia con una marginación que supieron superar, con una tragedia que supieron unir. Y entonces este pueblo bravo, único, trabajador, que nos dio un gran ejemplo de solidaridad, de amor entre ellos, que supieron cómo se pudieron apoyar unos en otros en estos valles inaccesibles y hacer un pueblo único que perdura hasta ahora. ¡Viva los vaqueiros de Alzada! ¡Viva la tinta tan negra! Anda diciendo tu madre, anda diciendo tu madre, anda diciendo tu madre, que tú vales más que yo, din-din-din, dale, dale, dale al don-don, que tú vales más que yo. Dime, rapacín del alma, dime, rapacín del alma, dime, rapacín del alma, a qué feria te llevo, din-din, dale, dale, dale al don-don, a qué feria te llevo. Todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen, en el ombligo una rosa, en el ombligo una rosa, en el ombligo una rosa. Al hombre yo lo comparo, al hombre yo lo comparo, con un cacho bacalao, din-din, dale, dale, dale al don-don, con un cacho bacalao. ¿Por qué quitándole el rabo, por qué quitándole el rabo, por qué quitándole el rabo, quítasle lo más alao? Din-din, dale, dale, dale al don-don, quítasle lo más alao. Debajo del tomandil, debajo del tomandil, tienes un pájaro pinto, dale, dale, dale al mundo, tienes un pájaro pinto. Tengo yo una escopetona, tengo yo una escopetona, déjame pegar y un tiro, dale, dale, dale al dondo, déjame pegar y un tiro. Anda y presúmelo tú, anda y presúmelo tú, no te las veas de majo, dale, dale, dale al dondo, no te las veas de majo. Que otros mejores que tú, que otros mejores que tú, ya los tuve yo debajo, dale, dale al dondo, ya los tuve yo debajo. A correr, gano, la burra, a correr, gano, la burra, pero a burra la mujer, dale, dale, dale al dondo, pero a burra la mujer. En la calle mayor, en la calle mayor, han puesto una huevería, din, din, dale, dale, dale al dondo, han puesto una huevería. Pa' pa' que los mozos de cangas, pa' que los mozos de cangas, compren lo que no tenían, din, dale, dale al dondo, compren lo que no tenían. Las dos inquinas de cangas, las dos inquinas de cangas, tienen las patas de alambre, din, dale, dale, dale al dondo, tienen las patas de alambre. Que chacun FueÓN El rato muerto de cangas, 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 el rato muerto de cangas. El otro día soñé, el otro día soñé, y soñé una tontería, din, din, dale, dale al dondo, Y soy una tontería Que mi marido era sastre Que mi marido era sastre Y con los cuernos cosía Y con los cuernos cosía ¿Por qué me digas que no? ¿Por qué me digas que no? Mocina, yo no me enojo Y dale, dale, dale al congón Mocina, yo no me enojo Que un conejo como el tuyo En cualquier monte lo cojo Y dale, dale, dale al congón En cualquier monte lo cojo Mi marido es un gran hombre Mi marido es un gran hombre Todos los oficios saben Dindín, dale, dale, dale al don don Todos los oficios saben Menos lavar las tinajas Menos lavar las tinajas Que con los cuernos no cabe Dindín, dale, dale, dale al don don Que con los cuernos no cabe Por la mujer la comparo Igual que a una bicicleta Dindín, dale, dale, dale al don don Igual que a una bicicleta Si le quitas la pintura Si le quitas la pintura No vale ni una peseta Dindín, dale, dale, dale al don don No vale ni una peseta Dindín, dale, dale, dale al don don En un coralín muy fino Que los hombres beban agua Que los hombres beban agua Y a las mujeres el vino Dindín, dale, dale, dale al don don Y a las mujeres el vino Por su insobornable autenticidad Por su creatividad Por su lenguaje artístico emocional Expresivo y colorido Por su sensibilidad Y por la fortaleza de sus sueños Que magistralmente traslada A lienzo y papel Con una eficacia que cautiva Entregan diploma Banda y guiada Don Gonzalo Verdasco García Secretario del Gran Consejo Rector Y don José Luis Rodríguez Bueno Presidente de la Vaquerada Como los vaqueros de Alzada Sufrimos una injusta marginación Practicamos una endogamia similar A la que fue costumbre Entre los clanes vaqueros De las montañas E incluso tenemos una letra propia La W Que define nuestra idiosincrasia Al igual que sucede Con la Cheva Queira He aprendido con las mujeres Y hombres de la Braña Al igual que con la gente De mi querido pueblo Que nada es más importante Que ver amanecer cada día En libertad Que hay que cultivar la solidaridad Entre todas y todos A cualquier hora Y que el amor a la tierra Y a las tradiciones de los antepasados Es la guiada Que mejor señala el futuro de un pueblo Asturias de mis amores Quien estuviera en Asturias En todas las ocasiones Tengo de subir al árbol Tengo de coyer la flor Y dársela a mi morena Que la ponga en el balcón Que la veis y he de poner Tengo de subir al árbol Y la flor he de cojer Escucha Asturias Escucha la vaqueirada Escucha los vaqueiros Y para el año que viene Que no me falte nadie a la misma Para él por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!